Ángeles y Astros con Alcira Muñoz El color es el violeta, la luz violeta, una velita, el ángel Uriel Uriel, enséñame a amar con dulzura al hablar y soñar Qué rico Y el pronóstico dice, llega lo que estaba esperando por fin, Leo Hay una respuesta que le van a dar y se le presentan grandes cambios Porque Venus ya se movió Y el planeta Venus está endulzando su vida y va a endulzar mucho más su cumpleaños A los Leo tienen que prestar mucha atención Amor y belleza van de la mano en este tiempo para ustedes, Leo Puede ser belleza espiritual, puede ser belleza física, puede ser belleza interior Puede ser belleza mental Pero Venus está cerca de ustedes y los está iluminando, sobre todo por el cumpleaños Sea feliz y que Dios me los bendiga hasta el día de mañana Aquí como siempre, por el mismo canal y por la misma web todos los días Un besito grande Un besito grande Música 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 Música